De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hemos estado por ahí Llevando el misterio del amor del Señor Hemos estado llevando ese amor maravilloso del Señor Que es lo que está vivo ahí Gracias porque tantos, tantos mensajitos Que me mandaron Dando las gracias por aclarar Y llevar esto de la presencia real De Cristo ahí Presencia viva para ti y para mi Y veamos que nos dice hoy día la palabra Porque vamos a ver un tema Bastante, bastante bonito Que creo que nos va dando Una alegría interior Y tenemos en Hechos 2.46 Esta palabra Con perseverancia acudían diariamente al templo Partían el pan En las casas y compartían los alimentos Con alegría y sencillez de corazón Palabra de Dios Compartían sus cosas con alegría y sencillez de corazón Ah, no, aquí estoy Yo tengo sobra Bueno, toma, aquí tienes Así con el orgullo Ay, mira, agradezcanme No, hermanos queridos Y por eso hoy día Vamos a empezar Y seguimos con estas hojitas Ah, que nos van llegando Y habla de la alegría Ustedes siempre me habrán escuchado Que hay que estar siempre alegres En todo momento Aquí vamos a ver dos, tres días La alegría de Aquí hoy día La alegría de los primeros cristianos Y nos dice Que en los tiempos Los primeros cristianos Según nos cuentan los apóstoles La lectura que había en hoy día Había una característica Que llamaba poderosamente la atención La alegría Ahí decía Compartían todo con alegría ¿Ya? Entonces eso es, hermanos queridos Lo que tenemos Que ellos estaban cerca Se mantenían su alegría Y hoy nos dice Ya no es tan fácil encontrar la alegría Se ha vuelto excepcional Todo el mundo suele ser impaciente A veces duro Y no extraña conocer A gente con el rostro Disgustado O sea ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? ¿Ido? Bien Ese rostro que uno Se arranca Y por ahí Dice un santo Que Un santo triste Es un triste santo O sea El santo no No es que hoy Andar siempre alegre Sino que es la dificultad Él aprendido a vivir alegre Así que ¿Qué podemos decir? Hermanos queridos Que La alegría Es algo Inherente Desde el principio Los primeros cristianos Como decía Compartían todo Con sencillez Y alegría ¿Y qué le decimos a nosotros? Señor Ayúdanos también A nosotros A compartir Con la alegría Lo que tú nos has regalado 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 melodía más bella que he escuchado, brotó Señor de tus labios enamorados, decían mi nombre que ya me habías salvado, que en esa cruz tu amor por mí ya habías dado, y estaré allí donde tú me lo pidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida, te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. Chururururururu, chururururua Churururururu, chururururua La melodía más bella que he escuchado Brotó desde mi corazón enamorado Desea tu nombre, mi Redentor amado Haz de mi vida un canto eterno enamorado Y estaré allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida Te seguiré a donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado en mi garganta Churururururu Chururururu 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 Chururururu